En el capítulo 11 de la serie que tanto es tantito podemos apreciar que se manifiesta violencia psicológica de parte de la pareja hombre hacia la pareja mujer en un de una manera digamos sutil o que pareciera que no existe porque no es violencia física sino es violencia psicológica la violencia psicológica es aquella que busca someter a la otra persona con base en lo que se le dice con base en lo que se le hace sentir sin la necesidad de que haya un contacto físico corporal es decir nadie te va a querer eres muy tonta vales poco no te salen bien las cosas toda una serie de calificativos hacia la otra persona en aras de minimizar la de hacerla sentir poco menos valiosa que la persona que lo dice esto que propicia propicia un abuso de poder y un sometimiento sobre la persona que se ejerce esa violencia alguien que padece violencia psicológica no sonríe mucho ese es uno de los rasgos esa tristeza manifiesta otro de los rasgos gente que no realiza muchas actividades fuera de sus obligaciones todo es trabajo todo es orden todo es ya hacer las cosas bien no no es gente que no se divierte que no está con lo lúdico uno de los rasgos de cualquier tipo de violencia es que se reproduce con aquellos que considero inferiores con aquellos a los que creo que puedo someter también muchas veces de manera inconsciente y muchas veces de manera consciente lo primero que se tiene que hacer es reconocerlo esto que estoy viviendo esto que estoy sintiendo no me gusta el paso 2 sería hablarlo hablarlo con quien tienes cerca y que te genera confianza amiga familia lo más adecuado es acudir a un grupo o persona que te brinde ayuda emocional profesional un grupo de autoayuda donde las personas hablan de lo que viven y entonces te identificas y dices a eso yo lo vivo un terapeuta algún psicoterapeuta que te permita ver como en una especie de espejo cómo estás emocionalmente la psicoterapia sirve para eso es paso uno reconocerlo paso 2 empezar a hablarlo y paso 3 buscar ayuda emocional no no CC por Antarctica Films Argentina